Buenas tardes. ¿Qué tal, Eleonora? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, Walter. Bueno, a ver, en primer lugar, Julián Domínguez, el Ministro de Agricultura, dijo que no identifica los motivos técnicos por los cuales hicieron esta marcha. ¿Te parece que no tenemos motivo para manifestarnos? La verdad que son muchos, muchos y, bueno, tenemos inseguridad, no tenemos educación, la pobreza que hay, los jubilados que ganan dos pesos. La verdad que es una pena que no entiendan, ¿no? Porque los causales de todo esto son ellos. Cepco cambiario, retenciones, no tenemos combustible y todavía no saben por qué marchamos. La verdad que es una pena que pase esto. Todo en contra, nos ponen el pie encima y somos la máquina de generar dólares y los dólares que precisa el gobierno. La verdad que es muy raro. Y también marchamos presentando un proyecto de retención cero que si países vecinos tienen retención cero, ¿por qué no animarse a una Argentina sin retenciones? Fíjate que en otros países funciona y anda y yo creo que esto tiene, tenemos que hacer algo diferente. Tenemos una Argentina, un país hermoso, producimos, somos excelentes productores y, bueno, quizás trabajamos mucho tranquera adentro y, bueno, no hemos trabajado tranquera afuera. Ahora tendremos que trabajar tranquera afuera. Creo que esto del sábado fue una marca y va a quedar en la historia también, ¿no? Ahora, Walter, ¿a qué te dedicas vos exactamente? ¿Qué es lo que producís en el campo? Paulino, ¿cómo te va? Un placer. Un placer igualmente. Mirá, yo soy productor agropecuario, siembro sojas, siembro trigo, siempre compro maíz y tengo una empresa de aeroplicación en la cual yo soy el piloto y mi señora es la que carga el avión. Es muy personal todo lo que hacemos y, bueno, no me va tan mal a mí, pero, bueno, me rompo el alma generando cosas y armando, ¿no? Walter, perdón, déjame meterme un minito con esto porque me pareció interesante esto que contás. Digo, cuando vos decís yo tengo una empresa de aeroaplicación, cualquier persona que te escucha y que no conoce el tema, dice, no, es un empresario del campo, ¿no? Es uno de los grandes oligarcas de los cuales tanto se hablan. Pero él te dice, yo manejo el avión y mi señora lo carga. Así son las empresas del campo, ¿no? En muchos casos, familiares. La gran mayoría de los casos es así como lo que cuenta Walter. Perdón, Walter, que te interrumpí, pero... Y está muy bien. Ahora, Walter, vos dabas cuenta de una innumerable cantidad de problemas que Argentina objetivamente tiene, la falta de educación, la pobreza estructural creciente que tiene, la falta de apego a la ley, multiplicidad de cosas. Pero específicamente al sector agropecuario. ¿Qué entendés lo está motivando? Desde la base, porque finalmente la mesa de enlaces no estuvo, a producir estas protestas de manera creciente en el último mes y medio. ¿Qué es lo que exactamente ha generado ese denominador común por el cual se movilizaron? Mirá, yo creo que hoy estamos mucho peor que el 2008. En el 2008 teníamos retenciones y salimos con la resolución 125. Hoy tenemos cepo cambiario, que tenemos el 100% de cepo cambiario. Vos liquidás a un dólar de 113 pesos, por ejemplo, en el caso del campo, cuando vos vendés maíz, un trigo, a un dólar de 113. Y cuando va a comprar los insumos, pagá un dólar de 200. Cuando esto arrancó lo del cepo cambiario, era un dólar igualitario, que era, liquidaba 113, compraba los insumos a 113. Hoy cambió todo eso. Yo creo que tiene que haber un solo tipo de dólar, porque todo eso sirve para un manoseo, que es lo que está pasando ahora, que es desrelacionado el productor. Y es imposible seguir produciendo. Una cosecha flaca, como este año, la sequía que hubo, vino un viento, los maíces los tiró, cuesta mucho levantarlo, gastás más gaso y para cosechar. Son cosas que, bueno, vos decís, anoche veía en un programa de televisión, dice, pero cuando tiene inundaciones, cuando tiene seca, dice, el gobierno los asiste. No lo asiste con nada. La emergencia agropecuaria que tenemos hoy no nos sirve, no sirve para nada. Nunca te paga algo de la emergencia. Yo digo que, ya que se llevan tanto de retenciones, tendrían que tener un seguro multirriesgo. Pero la verdad, que lo que menos le interesa a este gobierno es al que produce. Lo mata al que produce. Y a todos, fíjate, las pymes, los jubilados, gente que ha pasado mal en la pandemia, no les importó nada. Y a los políticos, no se bajaron un cachito, ni tuvieron un gesto, con el resto de la gente, ¿no? Digo, los sueldos siguen aumentando, ellos siguen subiendo, todo ello, pero los demás, nada. Ahora, Walter, desde el Ministerio de Agricultura, Domínguez dice, bueno, lo que están reclamando, nosotros no podemos hacer nada desde nuestra cartera, echándole de alguna manera la culpa al Ministerio de Economía. Dice que ellos tienen diálogos con ustedes. ¿Qué le dirías? No, no, ¿qué diálogo? Te pone la luz del giro para un lado, Domínguez dobla para el otro, ¿viste? Lo que dijo en la expoachacra allá, en el expoagro, y dijo que no iba a haber aumento de retenciones, a los dos días pone aumento de retenciones, está bien, es a la harina, el aceite de soja, pero termina, ¿quién lo termina pagando? El productor. Igual que ahora la renta inesperada esa. La renta inesperada, ¿quién la va a terminar pagando? Los exportadores no, la va a terminar pagando el productor, el productor, sí, mil millones de pesos, es mucha plata, pero ¿quién la va a terminar pagando? El productor, esa renta inesperada. Walter, la verdad es que da la impresión que hay como dos planos en la conversación, el gobierno dice, bueno, tienen precios extraordinarios a los que tenían hace un mes y medio, y todos los insumos, no deberían pagarlo al dólar blue, deberían pagarlo al dólar oficial, porque finalmente, si uno compra agroquímicos, si uno compra semillas, etcétera, ¿por qué es que ustedes pagan al dólar blue? ¿Por qué compran en negro o por qué no te conseguís al valor del dólar oficial lo que vos requerís para producir? Paulino, la URIA valía 900 dólares, está en 1800 casi hoy, se fue al dólar blue, es así, la cantidad, como no lo dejan, los exportadores, todos los suben al precio que les conviene vender, sino un glifosato, te doy un ejemplo, que valía 5 dólares, vale 12, por eso te digo que está el dólar blue, eso es así, y claro, cuando vos sacás los números, después no te da, y una cosecha que no va a ser. Lo que estás marcando Walter, perdón Elio, quería hacerlo así de explícito, pero era marcar que digamos, más allá de que vos vas a vender a un mejor precio, cuando te des vuelta y tengas que comprar para la próxima cosecha, también vas a pagar mucho más, por lo tanto en realidad, no es que hay una renta inesperada, y que vos vas a terminar sembrando al mismo valor que sembraste hace 7 meses la soja, ¿está mal lo que digo? No, está perfecto, es la inflación en dólares, básicamente es eso, que le pega a toda la cadena de costos, efectivamente. Claro, yo... Paulino. Sí, La soja afuera vale 600 dólares, y se creen muchos productores, la gente piensa que uno cobra 600 dólares, no, uno cobra 240 dólares y en peso acá, no lo cobramos en dólares tampoco, lo cobras en peso, los 240 dólares. Claro. Fíjate que países vecinos están extraordinariamente bien porque cobran 600 dólares. Yo digo, ¿por qué pedimos retención en cero? Fíjate que yo vivo embragado, ¿no es cierto? Estos embragados se hicieron alrededor de 100.000 hectáreas de soja. 33.000 se van todos los años de retención en concepto de la soja, en concepto de retención se van entre 33.000 hectáreas. Fíjate, embragado, cómo estaría con 33.000 hectáreas que le queden de soja el valor de esa plata. Solamente te hablo de soja, las condiciones que tendríamos, tendríamos hasta los caminos rurales faltado. Así que mirá, qué lindo sería que la plata que se genera quedara en su lugar de origen, ¿no? Claro. Imagínate. Walter, ¿hay una crisis de representatividad en el campo? Digo, por esto de que la mesa de enlace no participó de este tractorazo. Mirá, nosotros lo habíamos charlado con la mesa de enlace y dijeron que no, que no era el momento. Y nosotros considerábamos que era el momento porque somos los productores, los legítimos productores, los que veíamos el problema. Entonces, bueno, creo que la mesa de enlace tendrá que barajar y dar de vuelta y sentarse con los productores, ¿no? La mesa de enlace tiene que defender productores, no gobiernos, que por ahí decían, no desfinanciamos al gobierno. Nosotros nos tienen que defender a nosotros. Tienen que entenderlo eso. ¿Qué opinás de las dos definiciones por último? Gustavo Melela, el gobernador Melella de Tierra del Fuego, dijo, protestan con la panza muy llena. Hay un claro tinte ideológico contra un gobierno popular. Y la CGT salió con un comunicado y un documento, perdón, en la misma línea, a repudiar las expresiones de odio en medio de la marcha del pasado día sábado, particularmente eso que tampoco fue nada feliz y repudiable al mismo tiempo de las caras de funcionarios, etcétera, colgados sobre las rejas, digamos. ¿Qué opinás de ambas cosas? Mirá, yo digo que siempre hay sectores peores que uno, pero nosotros como que nos vamos acostumbrando, yo no me quiero acostumbrar a cada vez estar más pobre, porque vos decís, no, este año le voy a cambiar las cubiertas al tractor. Y cuando vos ves en países vecinos que no reparan prácticamente, cambian, reponen herramientas, nosotros ya nos conformamos con cambiar cubiertas a un tractor que aumentaron el 500% este año. Así que es complejo el tema, está muy complejo. Abrazo, Walter. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, gracias por la nota. Hasta la próxima. Chau, chau. Bueno, muy bien. Nos vamos a ir al encuentro con Diego Leguen. Pensaba en la CGT, ¿no? El odio deslegitima las protestas. Bueno, y hay otros que no protestan, ¿por qué? Diego Leguen, bienvenido, señor. Buenas tardes. El presidente Daniel Funes de Rioja, el presidente de la Unión Industrial Argentina. Hace unos minutos también ingresó su equipo técnico. Lo único que dijeron hasta el momento es que la reunión...